Hola compañero, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí seguimos con las aventuras de Guywood Tripwood. Estamos en la isla, tenemos que conseguir, para quien no lo sepa, las partes del insuelto definitivo. Está intentando, ya visteis que intenté derrotar a este para conseguir el trofeo, pero de una nueva manera. Así que vamos a aprovechar y vamos a investigar el mar de la isla. Me queda por ver una cosita aquí y ver si puedo llegar a la otra isla. ¡Eh, que me di la vuelta! ¡Vamos! Esta casa... Bienvenido. ¿Otra vez están? ¿Están? ¿Eres tú? ¡Vaya! Pero si es mi viejo amigo, ¿eh, Bob? ¡Soy Gabriel! ¡Claro, claro! Bienvenido al emporio inmobiliario de Stalwood, donde un trato es un trato y un inmueble no se mueve. Sea lo que sea, el tío hace negocio. ¿Antes no vendías seguros de vida? El negocio estaba en punto muerto. ¿Lo coges? ¡En punto muerto! Ahora, ¿en serio ya no daba dinero? La fuente se secó. ¿Por qué? Mis clientes se morían y se transformaban en fantasmas para cobrar las puertas. Y bueno, uno no debe obcecarse, ¿ya me entiendes? Los inmuebles en multipropiedad son el futuro. Ah, sí, vamos. ¿Por qué tienes el escritorio fuera? ¡Hace un día precioso! ¿Quién puede trabajar en el despacho en un día así? Ahora dime de verdad, ¿por qué está afuera? Esto, un pequeño problema con las alimañas. El problema es pequeño, las alimañas en sí son bastante grandes. Pero no hay por qué preocuparse, ya se van a encargar de eso. Es un contratiempo sin importancia. Esas alimañas no afectan a las multipropiedades, puedes estar tranquilo. Y ahora estarán en todos lados. ¿Ahora te dedicas a los bienes raíces? ¡Multipropiedades, amigo! ¿Buscas un segundo hogar? ¿Invertir en inmuebles? ¿Ingresos extras? ¡No busques más! Debes aprovechar la ocasión, es una oportunidad única en la vida. Y durante las próximas 24 horas, solo por oírme oferta, ganas un vale por un menú de jarra de bolo gratis. Oferta limitada a uno por cliente mientras duren las existencias no válidas para el estado de Wyoming. ¡Suéltame el rollo! ¡Una decisión inteligente! Cuando conozcas los detalles de esta oferta, me darás las gracias. Ponte cómodo, la promoción entera dura menos de tres horas. Lo que voy a contarte te dejará estupefacto. ¿En qué puedes invertir el dinero que tanto te ha costado ganar? ¿En la bolsa? No, es muy volátil. ¿Acciones de comida para patos? No, las patas tienen poca esperanza de vida. ¿Figuritas de porcelana? ¡Ah, son frágiles! ¿Entonces en qué? ¡Una sola palabra! ¡Multipropiedad! ¡Exacto, bienes raíces! ¡Te mostraré cómo una pequeña inversión hoy representará una fortuna dentro de pocas generaciones! Tengo 17 minutos. A ver, ¿quién tiene ya ganas de invertir? Se ha dormido de pie. ¡Eh, despierta! ¿Te has quedado dormido, amigo? Lo siento. ¡Eh, por mí, tranquilo! No soy yo el que se va a perder la oportunidad del milenio. Vuelve cuando estés preparado para oír toda la charla. ¡Ya sabes dónde estoy! ¿Has oído hablar del insulto definitivo? ¿Por qué? ¿Buscas uno? ¡Sí! ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Ahora mismo no, pero si consigo hacerme con alguno... ¿Y el margen de beneficios es bueno? ¿Para cuántas unidades crees que hay mercado? Déjalo correr. ¿Trabajas para Kangoo Mandril? ¿Kangoo Mandril? Te diré algo acerca de Kangoo Mandril, chico. Kangoo Mandril no tiene ni idea de lo que es ser un empresario de verdad. No comprende la emoción del regateo, el éxtasis de una venta difícil y la agonía del cliente perdido. Kangoo solo entiende de zombies en colas ordenadas para comprar su basura prefabricada, preprocesada y preetiquetada. ¿Y dónde está la gracia de eso, chico? ¿Dónde está el amor a la profesión? ¿No te quiso contratar? Ni siquiera me concedió una entrevista. Háblame de estos panfletos. Léelos, me lo agradecerás. ¿Incluyen información acerca de los inmuebles a tiempo compartido de Stan? Coge uno, son gratis. Así soy yo, siempre estoy regalando cosas. Y timando, cabrón. Es decir, si me duermo no me lo da. Bueno, me marcho. No esperes demasiado, la oferta lo durará para siempre. Mira, un bote de pegamento. ¡Híper pegamento! No se molesten a quitarlo, no se suelta. Parece muy potente. Un bote de pegamento. Más tenemos. ¿Ves? A lo mejor ahora sí puedo conseguir. No puedo seguir para allá. Vale. O ¿Más si no nos podemos pegar en el manatí? Por cierto, no miras de que es el panfleto. Uy. Vale, ahora no tengo que haber de lado. Ya, vamos atrás para adentro. Y. Eh, aquí hay una foto de ese juez de silla tan refunfuñón. Pero la rubia que lo acompaña no es su amada esposa pelirroja, desde luego. ¡Hombre! Espérate. Voy a ver si consigo los saltos. Eh, ¿qué me pasó? Vamos a hablar con ese juez tan... tan buena persona. Vágame. ¿Tienes sabio o no? Este. ¿Y esto qué es? Es el folleto de la multipropiedad de Stan en Jambalaya. ¿Y? Eche un vistazo a la página 3. ¡Uuuh! A su pelirroja esposa le encantaría saber qué clase de tiempo ha estado usted compartiendo con esta rubia, ¿no? Lo entendiste mal, chico. Sí, sí, una amiga de la familia. Es una amiga de la familia. ¿En serio? Ah, entonces a su mujer no le importará ver el folleto. ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres? ¿Cuánto vale para usted? Tengo dinero, jodias, lo que quieras. Pero no se lo digas a miña mujer. Bien, lo único que quiero es una competición justa. ¿Además? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Total, para lo que te vaya a servir. Tepolo es demasiado bueno para que lo derrote un inútil como tú. Uy, me he salido. Espérate. Vale, vamos a derretar a Tepolo. Vamos a guardar esto. Habla. ¡He vuelto! Ya veo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Thribut? Quiero competir con usted. Vamos. Esto empieza a resultar patético. ¡Parco Polo! Ay, de acuerdo. Acabemos con esta farsa. ¡Parco de Polo! Está a punto de intentar un... ¡Barril de ron! ¡Esto de chingirante! ¡Barril de ron! En combinación. Silencio completo. Mientras salta. ¡Barril de ron! ¡Para hacerlo igual! No le envidio, señor Thribut. Y ya nos hemos cambiado y todo. Rayos Me alegra ver que el anticuado chantaje sigue funcionando en algunos lugares del mundo moderno Rayos Menuda sorpresa Marco de Polo gana de nuevo Vale, nada, seguimos perdiendo Necesitaremos algo para salpicar menos que era lo que pedía el juez del medio A ver, el manatí estaba aquí Entra por dentro Otra vez a probar con la vaca marina A ver, tenemos Vamos a ver cosas pegajosas con manatí Echaré un poco de pegamento, así Ya está, un charco de pegamento Y ahora guardamos Vamos a hablar otra Ahí va que me voy Hablar con Carla, con camarero Este no estaba Hola Hola, ¿en qué te puedo servir? No me acuerdo lo que no estaba ¿De qué va ese trasto? ¿El manatí? El monstruoso manatí mecánico A ver, qué normal Quiero probar otra vez a domar el manatí Muy bien A ver qué tal lo hace Hombre, pues espero pegarme en el asiento y no caerme Vale, lo voy a poner a arnive bebé de teta Seguro que es asequible hasta para un joven fornido como tú ¿Preparado? Adelante Eh, ahí Que no se mueve No está más Vamos a ir incrementando la velocidad hasta llegar al máximo Si me da igual, estoy pegado Aún así se mueve el culo, pero está pegado Dale más, dale Dos horas más tarde Uh, adelante vaquero de mar Esto no se acaba nunca 3, 2, 1 Lo lograste ¡Hombre! Lo hiciste Yo la he comido abajo Ya suena roto No me ha parecido Pensé que te caía en el nivel pacto salvaje Pero lo lograste Ahora es parte de una fraternidad de élite, amigo mío No hay mucho que hayan sobrevivido a hermanatí salvaje Ves ya, vamos Arba, amigo Te daré tu cupón de menú para jarra de mono Aquí tienes Disfruta de tu premio Vale, pues ya tengo el maestro Entréguese al portador en cualquier restaurante Planet Threat Good Un menú jarra de mono de plata La oferta caduca el 25 del 12 No es acumulable con otras ofertas No podrán participar empleados ni esclavos del conglomerado Planet Threat Good Promoción sujeta a cambios Así que no fastidies si hay cambios Vale, vamos a ver que nos den nuestro menú A ver si conseguimos ya una parte Por aquí Eh, hola, paradas Rumbo a Planet Threat Good Diversión sana para toda la familia Ved la exhibición permanente de recuerdos de... No, mierda No, no así caballeros Madames y messieurs Piratas y fulanas Bienvenidos a Planet Threat Piratas y fulanas A ver Queremos a la I Vale Cogemos esto Eh, camarera Camarera Ven aquí Se supone que tengo que presentar esto después de pedir la comida Vale, pues guárdatelo Ah, la camarera Perdón Hola, me llamo Elaine y seré tu camarera esta tarde Quiero pedir ya ¿Qué vas a tomar? Me apetece la hamburguesa Valeroso Pirata Games Justo lo que pensaba Eh, para beber Una limonada a largo Buena elección ¿Cómo vas a pagar? Echa un vistazo a este vale por un mega menú mono Ya has visto Muy bien, señor Tenga en cuenta Que debido a la inesperada demanda Ya no servimos el primer plato a los clientes que traigan cupón Pero sigue teniendo derecho a la bebida gratis en la jarra mono ceremonial Supongo que debería sentarme Dame mi jarra mono Con lo que me ha costado conseguir esto no pienso limitarme a usarlo para beber ¿Guardatela? Disculpe, señor Pero no se puede quedar con la jarra mono Eh, yo no me lo iba a quedar De veras Eh, entonces ¿cómo lo hago? Debe de haber alguna manera de robarla Y al mismo tiempo hacer que crean que sigue ahí Esto parece mono Se parecen Pero no creo que aquí sean tan idiotas A ver No creo que a él le gustara Guárdatela ¡Perdón! Necesitamos que nos haga una caricatura algo gris No seas codicioso ¡Pero quiero salir en una con mi jarra mono! ¡Oh, de acuerdo! Ah, vale Amela ¿Cuál es tu actividad piratesca favorita? En mi opinión no hay nada comparable a la emoción de descubrir un tesoro enterrado Pero hay que tener cuidado y levantarlo con las piernas flexionadas Si no te haces daño en la espalda ¿Sabes qué otra cosa me gusta de los piratas? Esos complementos tan excéntricos que tienen Patas de palo, parches en el ojo, loros, garfios, son tan divertidos ¿Cuál es tu complemento pirata favorito? Eh... No hay pirata que no adore su parche del ojo Aunque supongo que les gustaría más tener sus propios ojos ¿Sabes lo que no comprendo de los piratas? No quiero ni pensarlo ¿Qué hacen en su tiempo libre? No pueden pasarse la vida peleando, navegando y con mujeres fáciles ¿Verdad? Eso no quiere decir otro mundo Me imagino que no Claro que no ¿Qué crees tú que hacen los piratas cuando no están pirateando? Por lo que tengo entendido, cada vez hay más piratas que pasan el tiempo libre en internet No sé qué es eso, pero intentaré dibujarlo Mmm... Sí... A ver qué nos da esta vez Ya está Aquí tienes Gracias por tu visita Disfruta de tu estancia en la isla más feliz de la Tierra Gracias Sí, vamos a TV Ilusionado, ilusionado A ver Uy, no Vale Ahora puedo pegar esto a lo que quiera Caray, esto podría pasar por el original Igualito Vamos a ver Nadie por aquí, nadie por allí Pim, pam, pin Esto para mí Levantarse Como el que no quiere la cosa Ni mira Yo no he sido No me mires Vámonos Vale Pues aquí ya hemos conseguido esto Eh, hola camaradas Rumbo a Planet Thripgood Diversión sana para toda la familia Eh, de esta isla no nos queda por mirar nada, ¿no? No Vamos a ver Ah, vi un bote Un bote Si podemos ir a la otra isla A Planet Thripgood, por supuesto ¿Y este quién es? Canoas de alquiler Hola Otis ¿Qué? ¿Dónde está Carla? De permiso Seguro que la encontrarás junto a una botella de grog Ojalá estuviera con ella ¿Por qué no estás con Carla? Porque alguien tiene que quedarse a vigilar el barco Mientras nuestro timonel, el señor Hay sitio de sobra entre esos arrecifes Arregla los daños del casco Además, esta isla me da escalofríos ¿Quieres que te traiga algo de la ciudad? No sé No se me ocurre nada que pueda necesitar de una ciudad tan limpia ¿Qué tal un capuchino triple descafinado con moca del bucanero estelar? No, gracias Intento no beber nada que tenga un nombre más largo que el mío ¿Como grog, Otis? Por ejemplo ¿Qué tal un grog chico mora a la carta de la micro groguería? No me fío de las micro groguerías ¿Por qué? Nunca he visto a un pirata ponerse ciego de micro grog Tú me dirás ¿Qué clase de grog es ese? No te falta razón ¿Y algún recuerdo de Planet Tripcud? Como si no tuviera suficiente contigo en persona ¿Sabes? A mí tampoco se me ocurre que puedes querer Supongo que no se te habrá ocurrido nada útil acerca del insulto definitivo Aunque ya sea de conseguir las cosas ¿Bromea? Estoy viviendo el insulto definitivo ¿Me harás el favor de no meterte en líos esta vez? ¿En qué líos me puedo meter paseando por un muelle? Me estremezco solo con pensarlo Además, no quiero ir a la ciudad Esta isla me pone los pelos de punta ¡Sigue! ¡Eso intentaba hacer! Vale, pues ahí va Que me diera vuelta ¿Me voy para allá? Bote de remos colectivo Aviso, la cámara de comercio de Isla Jambalaya No se hace responsable de la aptitud para la navegación del bote comunitario Casi parece capaz de navegar No... Ahí va, me he montado ¡Fuego! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! No te pases, ¿eh? Bonito Que te hundo el barco ¿Estás loco? Podrías haberme matado ¿Loco? No soy yo quien viola flagrantemente las leyes y regulaciones del atolón Nutin ¿Eh? ¿Cómo te llamas, marinero? Eh... Gabriel Thripgood, señor A ver, Thripgood ¿Qué buscas en el atolón Nutin? Estoy echando un vistazo, señor Muy bien, Thripgood Antes de que te deje pasar ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Por qué dispara cañonazos contra piratas inocentes? Según mi experiencia Solo hay dos tipos de piratas Así a ver, Thripgood Los que están cometiendo actos de barbarie Y los que están planeando cometer actos de barbarie Si permites que un grupo de los segundos se reúna durante mucho tiempo Se transforman inevitablemente en hordas de los primeros Vuelva a repetírmelo de en medio En fin, seguiré mi camino Muy bien Y recuerda Que te estaré vigilando Ahí va No Párate 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 Hazme caso A ver Para acá Para acá Para acá Es una playa llena de rocas A ver, ¿dónde puedo desembarcar? Joder, qué comparación de isla Te estás empecinando Aquí lo importante es Icor No, 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 no Estás olvidando la importancia de Más mujeres Bueno, por fin llegamos a algo Ahora centrémonos en ¿Quién eres? Ah, yo soy Barba Infernal el Impenitente El azote de los Siete Mares Mira, si ya está monigote nuestro ¿Barba Infernal? He oído hablar de ti ¡Claro que has oído hablar de mí! ¡Soy el pirata más terrible del mundo! Un momento Barba Infernal el Impenitente murió hace 80 años ¿Tengo pinta de muerto? No, tienes pinta de calcetín Si eres Barba Infernal ¿Dónde has estado los últimos 80 años? ¿Dónde has estado los últimos 80 años? Yo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira allí! ¿Quién eres? Soy Barba Infernal el Impenitente, desde luego ¿Por qué solo puedo hablar con uno de vosotros cada vez? Por culpa de ese paranoico El almirante Casaba Cada vez que ve a tres o más piratas conversando Deduce que están tramando alguna maldad Y les lanza un cañonazo ¿Y no conoce la diferencia entre piratas y marionetas? No sé si te habrás dado cuenta Pero Casaba no es muy listo No, la verdad es que no ¿Puedo hablar con el marionetista? Mejor no lo hagas Intentamos protegerlo Vamos, quiero hablar con el marionetista Vale, pero no hagas movimientos repentinos Seré tan gentil como un delfín recién nacido Debes de ser Barba Infernal Si tú lo dices Pues no tienes pinta de pirata temible ¿Yo? ¿Un pirata temible? No amigo, te equivocas Yo no haría daño a una mosca Barba Infernal está jodida ¡Eh! Pero si eres Barba Infernal, el Impenitente Saqueaste todo un archipiélago con tan solo un bote de remos Y la mandíbula de una rata llamada Stinky Cielos, qué horror Demasiado violento y arriesgado para mí ¿Por qué tus marionetas se parecen a Lechak y a mí? ¿Marianetas? ¿Qué marionetas? ¡Guau! Eres un caso perdido, ¿eh? Sí, claro, como tú digas Si no hay marionetas, ¿qué haces tú en un teatro de títeres? Venga, a ver si explicas eso Es mi hogar, amigo ¿Qué? Ya sé que no parece gran cosa, pero resulta acogedor Poder tú vivir ahí, por lo menos tiene casa No me puedo creer que vivas en un teatro de títeres Es un hogar humilde, como yo ¿Sabes algo sobre el insulto definitivo? ¿El insulto definitivo? Creo que sí sabrán Otra vez tú ¿Puedo hablar con la otra marioneta? ¿Marianeta? Aquí no hay marionetas, chico Solo existe el terror implacable de Barba Infernal Si eres Barba Infernal, ¿dónde has estado los últimos 80 años? Yo... Eh, mira allí ¿Otra vez tú? ¿Sabes algo sobre el insulto definitivo? Triste destino el mío Fui el último pirata que sufrió las consecuencias del insulto definitivo De un golpe implacable Su mofa devastadora destruyó mi ego Otrora indómito Vamos, que mira, se ha quedado mariconita ¿Sabes algo más sobre el insulto definitivo? Destruyó mi ego ¿Qué más quieres que sepa? Tienes razón, claro Creía que la otra marioneta era Barba Infernal Eso quisiera ella ¿Puedo hablar con la otra marioneta? Sí, es imprescindible Pero no es una gran conversadora ¡Errr! ¿Otra vez tú? Hasta luego, Barba Infernal He oído esas frasecitas sarcásticas Besaballenas roñoso Roñoso ¿Qué más tenemos? Supermercado 7.921 kilómetros Qué desolado está esto Qué pena da Maestra encantadora Vamos, tiene toda la pinta Disculpe, señora ¿Qué puedo hacer algo por ti, joven? Es un lugar un poco extraño para una academia Es que no se trata de una academia cualquiera, nen Esto es la Academia Mandril para la transmogrificación pirata Eh, transmó, transmó, ¿qué? Transmogrificación Tomamos piratas bárbaros y malolientes Como tú Y los transformamos en miembros educados y productivos de esta economía orientada al consumidor Pero, esa es la cosa más malévola que he oído jamás Vamos, nano, no digas que no te gusta si no lo has probado Anda, tonto ¿Sabe que hay un chiflado patrullando por la orilla? ¿Qué te refieres al almirante Casaba? ¿Valiente? El sulet sin ayuda de nadie impide que las sucias masas piratas de Antolon Nutin Corrompan el paraíso de Isla Jambalaya Es un pirado Los hombres más valientes siempre están un poco locos, no hay ¿Sabe algo del insulto definitivo? ¿Y eso qué es? Es un poderoso talismán vudú que destruye el ego de la gente Uy, no, jovencito En clase no se permite ningún tipo de parafernalia vudú ¿El señor Mandril opina que el vudú es una de las causas de que los piratas sean como son? Sí, pero bien que está buscando eso Me he harto de ser un socio pirata, me apunto Excelente Pasa y siéntate pronto, estarás encaminado hacia un futuro mejor Buenas tardes estudiantes Soy la señorita Rius y quiero daros la bienvenida a la Academia Mandril para la Transmogrificación Pirata Una filial de las empresas Kangoo Mandril Solo con entrar por esa puerta ya habéis dado el primer paso en un viaje Un viaje que os transformará de desagradables piratas en saludables Normales y sobre todo productivos miembros de la sociedad ¿Y por qué habéis dado este paso? ¿Por qué no tenemos más remedio? No querido, habéis venido Porque merecéis que os arrastren por las calles y os maten a tiros como los perros que sois Joder ¡Mol ve! Durante las próximas horas nos dedicaremos a derribar vuestros mecanismos de defensa antisociales Para sustituirlos por actitudes más aceptables y productivas Parece que esto va para largo ¿Por qué no vuelves más tarde? En primer lugar charlaremos sobre el saqueo Con lo divertido que saquear Y por eso está mal pasar a la gente por la quilla ¡Mol ve, Janja! Bueno, Nens, vamos a pasar al examen final Tres preguntas que valen por el 90% de la nota No es justo No te hagas el listo conmigo Perdón, señorita Empecemos ¿Janja? Sí, señorita Te sirven una hamburguesa de tofu al punto pese a que indicaste que te la pusieran poco hecha ¿Cómo reaccionas? Me como de mala gana la hamburguesa y albergo la esperanza de que el servicio mejore Interesante A ver, Gaebrus Sí, señorita Rius Mientras lees un libro en la biblioteca, algo que parece el mapa de un tesoro se cae de entre las páginas ¿Qué es lo que haces a continuación? Investigo quienes han sacado el libro antes y los mato a todos Luego acabo con sus familias, sus amigos y sus animales de compañía Y después busco el tesoro La mara de Deus Te la vas a cargar Señorita Rius Gaebrus me está dando miedo Ahora tú, Mangel ¿Sí? ¿Qué tienes en la boca, jovencito? Tabaco de mascar pirata, señorita ¿Y tienes que repartir con tus amiguitos? La verdad es que sí Bueno, pero no se trata de eso, nen En esta clase no se permite parafernalia pirata Dame eso Lo siento, señorita ¿Dónde la ha dejado? A ver, Mangel Sí, señorita El rumbo que ha trazado tu capitán pasa justo a través del Triángulo de las Bermudas ¿Cuál es tu reacción? Yo, eh, eh, informo al capitán con la esperanza de que atienda a razones Ah, muy bien, segunda pregunta Gaebrus ¿Sí? Mientras te diriges a entregar juguetes a los huérfanos en Navidad Adviertes que el barco con el que te cruzas lleva una carga excesiva ¿Qué es lo que haces? Tiro al agua los juguetes Asalto el barco Decapito a su capitán Y prendo fuego el casco ¡Pero, pero, pero! Sí, que eres duro, colega Mangel Sí, señor Un desconocido de aspecto desastrado te ofrece un grog ¿Qué le respondes? Es don Acepto la copa Y cuando no esté mirándola vacío en una maceta Ah, ¿y Janja? Sí, señorita Ríos Una persona del sexo contrario se muestra reacia a tus intentos ¿Cómo reaccionas? Lo considero una experiencia de aprendizaje y sigo adelante Mmmmm Muy bien, ahora tercera y última pregunta Mangel Sí, señorita Tras beber demasiado grog Un amigo de toda la vida Bromea sobre tu corte de pelo Le parto la cara ¿Cómo reaccionas? Esto... Hago un chiste sobre el creciente tamaño de su barriga de grog Vale A ver, Janja Sí, señorita Un desconocido se te acerca y te pregunta a la hora ¿Qué es lo que le responde? Le digo educadamente la hora al desconocido Y le indico la dirección de la relojería más cercana Mmmmm Y por último el señor Tringwood ¿Sí? ¿Ves que un hombre se acerca a otro con una espada? ¿Qué es lo que haces? Aprovecho que se distraen mutuamente y los empalo a los dos con mi espada para robarles todo lo que lleven ¡Uy! ¡Guau! Bueno, he sumado los puntos de vuestras notas y no estoy nada contenta Mangol, lo siento, no has aprobado Tienes corazón, pero lo que es tu cerebro está en algún lugar frío, oscuro y ple de talarañas ¡Rayos! Janja, tú también suspendes ¿Por qué? Si me sabía todas las respuestas Sí, Maca Pero tu actitud es deplorable No es justo, no es justo Así es la vida, cariño, acostúmbrate Y luego Gaibros Gaibros, Gaibros, Gaibros Llevo meses enseñando este curso y puedo decir sin temor a equivocarme Soy el mejor, he respuesto todo bien Que eres el peor estudiante que he visto en mi vida Me he sacado hilos de la camisa que aprenden más rápido que tú ¿Qué va a darme? Ahora, para asegurarme de que nunca vuelves a ensuciar la puerta de mi academia Y para estigmatizarte el resto de tu vida, que esperemos sea muy breve Más larga que la suya Te coloco este capirote en la cabeza con la esperanza de que la humillación triunfe allí donde fracasó la educación Y ahora fuera de mi clase y no vuelvas más Vale, seré un burro, pero al menos soy un valeroso burro pirata Espérate, ahora tengo esto ¿Me voy a dejar entrar? ¿Me voy a dejar entrar? ¿Qué hay? A ver ¡Cositas gratis! No, no, Tringwood No queremos tener contacto con esos horribles juguetes piratas, ¿verdad? Yo sí ¿Sí? Pues espérate, vas a salir por patas Está aquí lo de incendio, ¿no? Sí Chicas y chicos, no intentéis esto en casa Las alarmas de incendio falsas cuestan vidas ¡Ah! ¡Fuego! ¡Corred! ¡Poneos a salvo! No vas a dejar que escarbelle en el baúl, hombre La tía Moñas A ver, ¿qué tenemos? No, gracias, ya tengo suficientes malos hábitos Eso Ya, vuelves ¿Qué pensabas que podrías jugarme una mala pasada, eh? ¡Fuera! Ahora recuerdo por qué dejé la escuela Que he cogido, por cierto Juego pirata de cartas Vamos a ver, antes de volver a tirar Vamos a ver qué encontramos dentro A ver qué más cosas hay Por aquí Globo, cartel Tocuete ¡Flores hermosas! Nada más Solo mirar flores Vale, mirar flores y qué ¡Flores hermosas! ¡No puedo usar esto! Vale Vamos a hacer que salgo otra vez por patas Y a ver, porque aquí me sale hurgar Pero luego cuando sale la tía Me pone más cosas ¡Ay! ¡Otro fuego! ¡Poneos a salvo! Sí, tú sales por patas A ver si sale algo más ¡Flores hermosas! Mierda, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Un silbato molísimo No sé qué puede tener de piratesco Mierda, lo metí para cogerlo Que te crees muy listo, ¿verdad? ¡Fuera! Me sorprende que haya picado otra vez Esto no es que hagan faldas, si no, ya verás En caso de incendio, tirar de la alarma ¡Ay! ¡Otro fuego! ¡Poneos a salvo! Siempre dice lo mismo Un segundito Entra para dentro Corre, 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 corre A ver ¿Qué nos podemos llevar? Un silbato monísimo No sé qué puede tener de piratesco Cógelo ¡No tan deprisa, amiguito! ¿Qué he hecho ahora? Que te crees muy listo, ¿verdad? ¡Ehm! ¡Fuera! Menos mal que la memoria a corto plazo de la señorita Ríos no es muy buena Uy A ver Bueno, por fin llegamos a algo Ahora centrémonos en... Bueno, sí, pero creo que deberías racionalizar ¿Por qué no puedes salir a otro lado? Bueno, claro, eso es obvio ¿Pero qué hay de... ¡Ron! Te estás empecinando ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! Bueno, por fin llegamos a algo Ahora centrémonos en... ¡Más mujeres! ¡No, no, 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 no! ¡Estás olvidando la importancia de... ¡Más mujeres! ¿Lo puedo salir a algún lado? No Bueno, vuelvo aquí Vuelvo a la academia Vuelvo hacia la academia, nada Voy a volver a tirar a ver si veo algo Yo creo que por aquí... Un poco más Se me ha ocurrido una idea Bueno, sí, pero creo que deberías racionalizar ¡SANGRE! Te estás empecinando Aquí lo importante es... ¡Sádico! Creo que nos estamos saliendo del tema Esto... Volvamos a... Aquí sale el insulto, ¿no? Sí ¡Mujeres! No, 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 no Estás olvidando la importancia... ¡Más mujeres! Seguro que le encantaría mirar esto Si no fuera una marioneta Te estás empecinando Seguro que le encantaría mirar esto Si no fuera una marioneta Bueno, claro, eso es obvio Pero ¿qué hay de... Comida, otra vez tú? A ver, te va a pasar a la otra... Si eres barba infernal ¿Dónde has estado los últimos 80 años? Yo... Eh... ¡Eh! ¡Mira allí! ¿Otra vez tú? ¿Puedo hablar con la otra marioneta? Sí, es imprescindible Pero no es una gran conversadora Vale, 80 años... Si eres barba infernal ¿Dónde has... Yo... ¿Otra vez tú? ¿Puedo hablar otra vez con el marionetista? Bueno, vale Barba infernal Anda, deja de molestarme Soy inofensivo, de verdad Mejor te dejo en paz Gracias, buen hombre Vale, se ha quedado ahí ¿Puedes ayudarme a encontrar esto? ¿Qué es eso? Es una imagen del insulto definitivo ¿El insulto definitivo? Salió por pata Eh, que te olvidas las marionetas Caray, seguro que era el empujoncito Que necesitaba para sanar su psique destrozada Vale Ah, ¿puedo cogerlas? ¿O qué? Sí Qué bueno Más vale que retire esto Antes de que Casaba me lance un cañonazo Vale, podemos volver a nuestra isla Vale, puedo embarcar aquí Perfecto Quiero intentar Ahora que tengo el gorro He vuelto Ya veo ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero competir con usted No, no ha tenido suficiente No conozco esa palabra Muy bien Volco de polo está a punto de intentar una Barril de ron Pasar por la quilla Barril de ron Combinación Chitón mientras se concentra para el salto A ver Trata si no recuerdo yo cómo era Vale No le envidio, señor Threadboot Y... ¿Qué pasa? ¿Te lo estás pensando mejor? Se me olvidaba algo Uy, vale que le estoy dando el botón que no es leche He vuelto Ya veo ¿Qué puedo hacer por usted, señor Threadboot? Quiero competir con usted Aún no ha tenido suficiente No conozco esa palabra Muy bien Volco de polo está a punto de intentar una Mono alfa Barril de ron Es para chingigante Combinación Chitón mientras se concentra para el salto Shhh Eh... vale Me equivoqué Voy a disfrutar derrotándolo de nuevo Sí, sí A ver La hay Y hay que solucionar Ojo Rayos Me alegra ver que el anticuado chantaje sigue funcionando en algunos lugares del mundo moderno Parece que el capirote funcionó Como siempre Marco de polo vuelve a ganar Vale Voy a mirar que creo que las tenía apuntadas Enseguida vengo Voy a mirar Vale, si las tenía apuntadas Vamos a seguir He vuelto Ya veo ¿Qué puedo hacer por usted, señor Threepwood? Quiero competir con usted Aún no ha tenido suficiente No conozco esa palabra Muy bien Volco de polo está a punto de intentar una Es para chingigante Mono alfa Es para chingigante Combinación Chitón mientras se concentra para el salto Vamos para arriba A ver que le hacemos nosotros esta vez El trampolín es todo suyo, Threepwood Vamos a ver Eh, le da a la derecha Rayos Bien Tiene Menuda sorpresa Vamos a por la última Ok, que me voy He vuelto Ya veo Quiero competir con usted No conozco esa palabra Pasó los diálogos Muy bien Arco de polo Está a punto de intentar un Mono alfa Pasar por la quilla Mono alfa En combinación Silencio completo Mientras salta Vale Vamos a probar otra vez Debió retirarse Mientras aún podía No me deja hacer la última Rayos Bien Parece que el capirote Funcionó Como Vamos Ya si la última Chicos Ya Si no mañana Empezaremos con esto Mira gaviota Vente a hablar con este He vuelto Ya veo Quiero competir Aún no ha tenido Yo conozco Marco de polo Está a punto de intentar un Espadachín girante Mono alfa Pasar por la quilla Combinación Silencio completo Mientras salta Vamos a ver esta vez Ya por lo menos consigo dos dieces Buena suerte Señor Tiene buen aspecto Tiene buen aspecto Noticia fresca El pardillo ha empatado con Marco de polo ¿Y ahora qué? ¿Pasamos al desempate? ¿Piedra, papel, tijera? ¿Qué más quisieras tú? En esta ronda Tú te tiras primero Desde ahí arriba Y de polo Tendrá que superarte Ah, muy bien Sabe imitar mis movimientos Señor Thripwood Pero dudo que pueda realizar Un salto Que yo no haga Ya lo veremos Mono saltarín Muy bien El trampolín es todo suyo Sigo con mi capirote Vamos a ver Arriba Derecha Izquierda ¡Tope! Bien Parece que el capirote funcionó Vale A la tira Muy bien Señor Thripwood Deme un instante Para prepararme Para mi salto Lo que Marco no sabe Es que he cambiado Su aceite de bebé de foca Por quitamanchas De bucanero estelar A ver qué pasa Es verdad que le echamos Queso de cigarros Ahora amigo mío Va a haber un maestro En acción Ahora Arco de polo Intentarás mejorar El salto de Kybru 5 Silencio completo Mientras salta ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Y caballeros! El nuevo campeón mundial de saltos es Yo Tybrus Trigot Protesto No ha sido un salto limpio Quiero la revancha ahora mismo Soy Marco de Polo El mejor saltador del mundo El mejor saltador del mundo Marco Polo ¿Quién dijo eso? Marco Polo Polo Basta Nadie se burla de mí Marco Basta 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 Polo 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 Tira a tu casa No te voy a ganar No te voy a ganar No te voy a ganar El demonio pirata Zombie infernal Oh vamos Señora Frickwood Todos sabemos que el Isaac Está muerto Lo mató su marido Discúlpela Señor Charles No le de más vueltas Amigo Ya está ¿Lo veis? Charles Es el Isaac El tío de Epadifrace es como Bien Queda Zonja De la cuestión Voy a hacer las maletas Para trasladarme a la mansión Del Gobernador No le va muy bien Vale Bueno guardamos esto Ya tenemos dos cositas ¿Y la puedo combinar ahora? Bien Ya he recorrido dos tercios del camino Que me llevará a tener Mi propio insulto definitivo Eh como mola A ver si el mono Me falta sombrero Que tendré que buscar No sé dónde lo buscaré Bueno por lo menos Tenemos esto conseguido Eh Y pensaba el de Marco Que no íbamos a ganar Pero vamos No sabía con qué se enfrentaba Con el mayor pirata Por eso me han puesto El gorro de burro Por lo demás Ya sabéis chicos Like favorito si queréis Y si os suscribís Lo agradezco bastante Bueno chicos Adiós